Bueno, más que nada el mejoramiento a todas nuestras instalaciones, que todos los estudiantes tengan ese nivel de calidad que se merecen dentro de cada una de las escuelas y facultades y que de esa manera nosotros podamos estar contando con los candidatos a presidente municipal o gobernador a hacer esa petición, que la infraestructura más que nada, las becas por supuesto, porque hay muchos alumnos que carecen de los recursos suficientes como para poder llevar a cabo sus estudios y bueno, más que nada en esto iría enfocado a las peticiones que haríamos directamente a cada uno de los candidatos. No, no están muy rezagados, tenemos que reconocer el trabajo de nuestro señor rector, tenemos que reconocer todo el trabajo que ha venido realizando en estos cinco años, pero bueno, la universidad va a tener de todos modos siempre una necesidad y tenemos que estar buscando también nosotros en favor de los estudiantes. Yo creo que si calificáramos dentro de las instituciones, yo estoy seguro que la Universidad Juárez estaría entre un 8 y un 10, pero de todos modos siguen habiendo necesidad. Empleo, lógicamente solicitaríamos empleo porque de esta manera los jóvenes, esa educación que reciban la puedan aplicar directamente y sea aquí en Durango y no haya fuga de duranguenses a otras ciudades por necesidad de empleo.